Uuuuh 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 Música 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 Sé como encontré tu luz En un resplandor hermoso Tu mirada es un éxtasis de amor Música En el arco rojo de la noche Eres un paraíso En donde quiero entrar por siempre Música Música Tu abrazo es una forma de curar Música Tu existencia Tu existencia Tus besos Amor Eres un rayo de sol en mi ventana Eres la belleza multiestelar Eres todo lo que yo pedí Música Música Eres el oasis que calma mi sed Eres el calor del fuego en el invierno Eres todo lo que yo soñé Música 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 Y mientras tus sueños recirculen Y tu viento endulce mis oires Te amaré Te amaré todos los cielos Música Música En la mañana veo tu despertar Música Música Eres la belleza multiestelar Eres la belleza multiestelar Eres todo lo que yo pedí Música Eres el oasis que calma mi sed Eres el calor del fuego en el invierno Eres todo lo que yo soñé Música Música Eres un rayo de sol en mi ventana Eres la belleza multiestelar Eres todo lo que yo pedí Música Eres el oasis que calma mi sed Eres el calor del fuego en el invierno Eres todo lo que yo soñé Música 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 Música